Bueno, pues aquí veo que esta persona entra en comunicación, va a ser valiente de eliminar de su vida a todos aquellos que le crean dudas, obstáculos, que manipulan un poco, podemos decir, da su forma de ser o de actuar, personas que está harta o harta de aquellos en que cuando les cuenta alguna cosa, lo único que saben encontrar son pretextos e inconvenientes para que no haga cosas. Entonces, todas estas personas van a entrar en juicio, va a ver a quién saca o a quién no saca y con quién se comunica para poder salir de este estancamiento en el que se encuentra. No siente apoyo, por eso dice, va a ser valiente de quitar del medio que tenga que quitar y salir de cambiar la filosofía de vida. Se quiere quitar una mochila para andar mucho más ligero, más ligera en su propio proceso. ¿Cómo están las energías entre las armas, llamadas género? Veo que le van a llamar desde otro sitio de trabajo. Veo que va a cambiar de trabajo. A las personas que va a quitar de su vida son en su propia familia. Esto tenía que pasar, ya lo sabía, ya lo estaba viendo. Sabe que el cambio va a ser positivo para él o para ella. Y lo más importante es que está con confianza consigo mismo y con ganas de guerrear y de pelear por lo que merece la pena. Una persona que dice, ya está, se acabó, defiende lo que tiene que defender. Si es, no, es, no. Y haciendo las cosas con muchísima sabiduría, ¿no? Veo que está teniendo conversaciones bastante profundas. Porque veo que antes de tomar acción se piensa las cosas. Es decir, antes de hablar y cortar con lo que tenga que cortar, se piensa las cosas para cuando tenga esa comunicación ser una comunicación profunda que le entiendan el motivo por el cual hay personas que salen de su vida o personas a las cuales no les va a estar haciendo caso en lo que puedan opinar, en lo que hace o lo que deja de hacer. Por lo tanto, aquí viene un cambio de ciclo muy importante y además positivo en el cual va a recibir llamadas porque le van a estar llamando pero también este equilibrio que está buscando se le va a estar poniendo a pruebas a ver si realmente es capaz de dominar la situación o no. Si es capaz de hablar desde la verdad, hacer los cambios que tengan que hacer aunque le resulte bastante complicado y al empezar es un poco difícil. Pero bueno, ahí está. Es decir, una situación bastante desafiante. Podemos decir que le va a estar parando los pies a muchas personas. Personas que antes le decían por qué camino tenía que coger y en este momento en vez de coger el camino que le dicen, coge otro. Al coger otro camino estas personas empiezan a molestarse, le vuelven a llamar, intentan convencerle, pero es muy tajante y continúa con lo que está haciendo. Es diferente. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está así de enfadado o de enfadada? Pues que está harto o harta ya de esta situación y sabe perfectamente que el cambio está consigo mismo. Vamos a ver hacia dónde van estas energías de tu llama gemela. ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? Pues que sabe que está en sus manos, el empoderarse, el soltar cualquier carga. Y ahí estás tú, ¿no? Veo que vais a estar en comunicación. Si no estáis en comunicación ya, no tardaréis mucho en estarlo. Porque te voy a decir una cosa. Es que siento con muchísima seguridad de lo que hace. Entonces quizás le puedas ver cambiado, cambiada su actitud a consecuencia de esta gota que colma el vaso hasta que hemos llegado y está en una posición así que le puede ser incluso de dureza. Pero ahí veo que va a estar en contacto contigo. También veo que vais a tener un conflicto porque veo que le vas a estar pidiendo explicaciones de lo que ha pasado en su vida y por qué se ha visto influenciado con vosotros dos. Esto va a ser algo en el que vas a sentir un poco de rechazo de tu parte porque veo que tú tampoco vas a estar dispuesto o dispuesta a compartir con él o con ella si no está totalmente libre de cargas. Te va a estar diciendo la verdad. Está soltando. Pero también se va a sentir con muchísima impotencia porque dice que no tiene la culpa de que de su pasado vengan personas a marear. Es decir, le van a estar mareando. Le van a estar intentando llenar la mente de ilusiones, de fantasías, de sueños y demás. Como un superviviente que siempre está esperando a ver si eso que prometen se da pero veo que se cruza de brazos y dice, mira, esta historia se acaba. Es decir, no veo que te quieras estar involucrando en los problemas suyos personales y hasta que no lo solucione tampoco veo que tú estés abierto o abierta a nada. Esta persona que viene del pasado queriéndole hacer ilusiones, hacer que esté soñando todo el tiempo y demás a ese superviviente de a ver si alguna vez las cosas se arreglan, las cosas se solucionan pues evidentemente se va a sentir muy traicionado o traicionada porque esta persona se va a sentir mucha impotencia pero no va a tener miedo en enfrentarse y decir, mira, por favor, déjame en paz. Se va a aislar con sus propios pensamientos. Al mismo tiempo, el sentir tu rechazo le va a hacer sentirse fatal, no lo siguiente aunque finalmente veo que vais a tener una comunicación. O sea, vais a estar comunicándose. No vais a perder la comunicación. Aquí sabemos que hay una torre que está totalmente mirando por sí mismo, por su propia recuperación dominando la situación y cerrando un ciclo. ¿De acuerdo? Sobre todo a nivel familiar, por justicia divina, tiene que amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es una traición detrás de otra. Aquí veo a alguien que solo le llamo para que pague las cuentas o dame dinero. Entonces, ¿cómo se siente? Con un gran vacío emocional, evidentemente. ¿Qué es lo que viene para tu llama gemela? Con estas energías. ¿Qué es lo que viene para tu llama gemela? ¿Qué es lo que viene para tu llama gemela? ¿Qué es lo que viene para tu llama gemela? ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Hemos visto que apareces tú. Hemos visto que aparece la kármica. Efectivamente, esto es una situación karmática en la que ni por una parte se van a sentir traicionados y por otra parte va a sentir el rechazo. O sea, por tu parte el rechazo y por otra parte como que ha traicionado. Entonces, es como que aquí hay competencia. Ya estamos otra vez con la competencia. Ya estamos con las resistencias. ¿En qué? En el amor. Esto es una situación karmática. Entonces, tiene que hablar con el corazón abierto y ser una persona honesta de lo que realmente siente. ¿A quién? Tiene tanto a ti como a la kármica. Ahí está. El tres de copas. Los amantes. Y la verdad. En el momento. Claro. Es una situación de retorno. ¿Te das cuenta? Pasa por este trance y le vuelve a ocurrir. ¿Por qué? Porque no termina de romper la comunicación con esa parte karmática. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Repitiendo patrón. Hasta que hable con claridad y rompa totalmente con el vínculo que tenga que cortar. Porque aquí están los enamorados. Pero también está la justicia. Que dice ¿Te aclaras o no te aclaras? ¿Te aclaras o no te aclaras? Bueno, pues por parte de una... Se va a sentir víctima, ¿no? O sea, víctima de las circunstancias que están aconteciendo. Va a hablar, va a estar rechazando, va a hablar con propiedad y salir de este círculo vicioso. O sea, porque además se siente víctima de esta circunstancia. Es como aquel que dice Tierra, trágame porque no quiero... Esto es muy complicado. ¿Vale? Ya he cortado con la kármica porque venga y habla conmigo y me vuelva a decir pero él o ella no quiere nada con la kármica pero tampoco corta la amistad tampoco deja de escucharle. Entonces, ¿qué pasa? Que la justicia dice perdona pero tienes que cortar porque de lo contrario habrá un momento en el que la kármica te seducirá y caerás de nuevo en la tentación. Entonces, tienes que cortar pero ya esto no puede dar más de sí porque la justicia divina le dice habla claro y cambia aunque corta con esto pero radical porque no puede continuar de esta forma esta situación. lo que pasa es que no es que no se pone lo que está ya ahí está no quiere saber nada de nadie bloquea a todo el mundo ahora mira por sí mismo no necesita a nadie ale, orgullo, orgullo todo lo que quieras y más van a venir los cambios hay que abandonar es lo que hay eleva su nivel de conciencia habla claro ahí está esa torre evidentemente que le traumatiza porque es que no tiene más opción porque esto ya es una situación de justicia divina que ya no tiene más opción a tomar la decisión y soltar realmente tú darte cuenta cuánta oscuridad, aquí lo tenemos todo rosita menos la oscuridad que aún lleva colores diferentes más en tienes que ser una persona pura real y sacar lo tóxico de tu vida y al final claro le crea una circunstancia de ansiedad pero también tiene que saber liderar y decir qué es lo que quiere y lo que hemos dicho lo que ahora voy a ser amigo o amiga no quiero estar con nadie bloqueo a todo el mundo voy a buscar su propia luz mirar por sí mismo no necesita a nadie pero ahí va a tener que tomar una decisión de abandonar algo porque va a tener una carencia increíble y ahí está finalmente la muerte la verdad es que está atravesando lleva una rachita bastante importante esta persona que el estar en contra de lo que como lo podíamos decir no quiere se resiste una resistencia porque no podemos ser amigos porque no podemos tener una amistad porque hay que romperlo todo porque no podemos llevar una amistad hay porque no puede haber un tres ¿no? una resistencia porque no se puede seguir dando la oportunidad entonces a disgusto no está pero hay una intención un tres detrás porque esa kármica le seduce materialmente le hace creer que llegará a un lugar en que no llegará nunca ese es el karma el interés que hay detrás que no puede ser es que no